Buenas tardes aquí, aquí nada, es una situación que nos está dando, es una situación obvio, obvio, obvio serio y también tengo una última explicación sobre de qué que nos está haciendo, entonces para qué que nos está haciendo es aquí y también es importancia para tu renda, tu médico es aquí y solo para nos tener una acogida más grande que nos tiene ahora aquí aún lo que nos está mirando en esta situación, aquí está un atentado en los Estados de Derecho no te quiere hecho, no te quiere, vos están atentando varios de políticos que no han visto acá, pero con eso que te tiene otro no me permite que aparte ahí, pero me explica algo, claro, si tiene una discusión ahora aquí que me está, en realidad, me está planteando que el gobernador lo me está haciendo sin firma y el lanz de los leyes que tiene ahora aquí, que en realidad no tiene un motivo más específico, un corte de encontro de personas aquí entonces eso no está correcto, cuando me explica eso, para poder comprender que el mundo bajo no se llega ahora aquí que ni siquiera es la palabra del gobernador que nos está respetando, es hecho tal que más que el gobernador porque desde este día aquí es que no tiene el lanz de la banda de su午cini y nosotros vamos a ver este año En la Cranja y Botamira, en el gobierno de Bogotá, no es el trabajo, no es la intimidad y la dirección que no se prepara para la elección de 28 de abril. Es el significado que si no hay una decisión de cortes aquí, nuestra correa es peligrosa con ellos aquí, está frustrado. Es la situación en la Cranja y frustra, es la situación en el gobierno de forma que por frustra el proceso para llegar a la elección. Nuestro psíquico es cortes aquí, no matter what. Es la intención de estar en el gobierno de Bogotá, en nuestro estado de derecho. Nosotros estamos en el gobierno de Bogotá y en nuestro estado de derecho. Nosotros vamos a dar una parte de criminales. La parte de la Cranja y la derecha también. Nosotros estamos en el gobierno de Bogotá. Y nosotros en el gobierno de Bogotá. Nosotros no aceptamos esto, nos nos representamos naturalmente mi oficina. Nosotros no somos. En el gobierno de Bogotá, en nuestro estado de Bogotá, en el gobierno de Bogotá. Nosotros estamos en el gobierno de Bogotá. está ahora que tenemos alrededor de nueve gente que afirmaba para bajar el caso aquí. Se está listo por el otro partido no formal, porque el partido político no está en la forma parte de el caso aquí. Aquí atrás hay un pico blanco y hay una oportunidad para todos los que no hay firma ni que tienen ganas de firma por pasar a la firma de los que tienen ganas de firma. Y así es aquí, para que nos quedan un señal muy picante y muy vagabundo aquí para que no se haya una persona que te grita de usted, sino que hay un pueblo alante que está en la Paz. Por último, lamentablemente, el dolor de la logística y el tiempo cortico no nos ha logrado para tener una copia de la máquina aquí, para que nos haya copiado el ID de todos los que tienen ganas de firma y el formulario aquí, para que no se haya copia de la máquina, sino que no se haya copiado el ID de todos los que tienen ganas de firma. Gracias por ver el video. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!